Muy bien, ya tenemos a nuestra invitada Paola Rueda, ya es más que conocida y familiar para todas las personas y nos encanta tenerla aquí sobre todo porque ya les habíamos anunciado que esto se volvió una sección de nuestro programa y nos fascina y nos encanta porque es un empoderamiento de nosotras las mujeres en muchísimas cosas, pero ojo, no es tema de que es que ya nos vamos a volver feministas, mejor dicho nos vamos a tirar de los pelos y le vamos a negar el lugar que ocupan los señores que son supremamente importantes. No, tampoco se trata de eso, si no se trata de empezar a competir, si no saber cuál es el lugar que tenemos en el mundo, empoderarnos de ese lugar, saber cuáles son nuestros derechos, nuestros beneficios y cómo estamos precisamente en ese mundo, por eso Paola Rueda es nuestra invitada y ya Laura tiene revista y todo porque vamos a degustar ese artículo que apareció. Primicia Lina y es que no solamente es un artículo dentro de la revista sino que esta mujer se llevó la portada y es que realmente hablar de la felicidad, realmente cuando la experimentamos, cuando la vivimos, cuando salimos victoriosos de algunas guerras que nos da la vida, podemos hablar y podemos ser constantes en eso que estamos hablando porque de qué nos cuesta o de qué nos costa decir que somos totalmente felices, si realmente al interior de nuestro hogar no lo somos, si cuando llegamos estamos con nuestra pareja no lo somos, incluso en el trabajo o nuestro diario vivir no lo somos, entonces hay un dicho muy cierto que dice dime qué hablas y te diré de qué careces, pero aquí realmente no carecemos de nada, aquí tenemos muchísima felicidad y muchísimo amor para dar, sobre todo para Paula Rueda que ya está con nosotros y nos viene a contar toda esta experiencia de ese camino en búsqueda de la felicidad, se podría decir Paula, bienvenida, que bueno tenerte por acá. Pues muchísimas gracias Lina, Laura, de verdad que un espacio maravilloso aquí para compartir, cada jueves les cuento que tuve muy buenos comentarios de esa primera sección que compartimos hace ocho días y ya estábamos pensando bueno, qué tema vamos a llevar para el próximo programa, entonces les traigo un tema maravilloso y es precisamente ese decido ser feliz que es el artículo central al cual dedican la revista nueva y que generosamente, pues qué bueno que le llegue a la gente, entonces arranquemos, decido ser feliz, la primera, la primera letra porque es como una especie de acróstico, es la de de decido, la de de decido es que usted tiene que tomar cartas en el asunto, no se puede quedar postergando o procrastinando, que es la palabra que se utiliza para cuando usted dice más adelante, más adelante, sino que es ahora, que es en este momento, que usted quiere hacer un cambio en su vida, entonces lo primero es, decida, ese es el primer paso para comenzar en ese ascenso porque no es una cosa de un día, es un tema de perseverancia, entonces ese es nuestro primer consejo para hoy, es decida cuál es esa decisión que está todo el tiempo postergando y que quizás es el momento de tomarla. Pero Paola, ahí hay un momento en el que muchas personas se pueden estar preguntando es, cuando yo decido ser feliz a partir de que todo me está yendo bien en la vida, puede ser muy fácil, cuando las cosas no son tan buenas y la realidad es tan adversa, se nos están presentando tantas dificultades, tantos problemas, la verdad es que es posible tomar esa decisión, pero es un poquito complicado. Sí, es verdad, es un poquito complicado y para eso es muy importante la siguiente letra de decido, que es E, enamorarme de mi realidad. Cuando yo me enamoro de mi realidad, realmente lo que estoy haciendo es, esta es mi realidad, nadie más la puede vivir sino yo, entonces tengo una de dos, o me siento a llorar o continúo mi camino. En ese caso, entonces, enamorarme de mi realidad implica rodearme de un entorno favorable, no todos los entornos son favorables para emprender tus proyectos o tus decisiones. Hay personas que, por ejemplo, toman la decisión de dejar de fumar o dejar de tomar y eso les implica cambiar de amigos, hay que tener entornos favorables, entonces enamorarme de mi realidad es no pelee más, no pierda tiempo peleando con su realidad, enamórese de ella, pero sobre todo rodéese de un entorno favorable. Paola, hay algo ahí muy interesante y tiene que ver hoy en día con el boom de las redes sociales. Yo lo veo de esa manera, no lo critico porque tengo Facebook, tengo Instagram, bueno, el Twitter no ha aprendido a manejarlo, pero algún día llegará hasta allá. Y a mí me parece que eso es aceptable sabiéndolo manejar, pero yo veo que muchas personas hoy en día abren un Facebook o un Instagram simplemente para ver qué hacen otros o también para hacerse notar. Entonces, en ese mundo tan competitivo, mucha gente se olvida de quiénes son, de la vida que llevan y están pendientes de lo que hacen los demás, deseándolo de los demás. Para mí, las redes sociales, el gran porcentaje está enfocado a eso. La felicidad es que tú estés contenta contigo misma. Y no está mal que quieras ser cada día mejor, la competencia es contigo misma. En ese orden de ideas viene la tercera palabra, que es con C, y se llama conciencia. Cuando yo tomo conciencia del aquí y del ahora, lo que estoy diciendo es, a ver, el pasado ya pasó, no me martirizo ni me voy a dar látigo más por esa situación. Ya el pasado pasó, no puedo hacer nada con eso, hoy, a partir de hoy, yo puedo cambiar mi realidad. Ahora, hay personas que empiezan a decir, bueno, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Cómo va a ser mi futuro? Tampoco, no se adelante, porque es que usted el futuro lo construye con las acciones de hoy. El consejo entonces sería, conciencia, toma de conciencia es, viva el hoy. Esa es la forma realmente de ser feliz, ni mirando hacia atrás, ni mirando hacia adelante. Y les voy a dar solo un ejercicio de PNL, de programación neurolingüística, que les va a ayudar a darse cuenta si están viviendo más en el pasado o en el presente. Grábense, una conversación, y van a buscar los tiempos de los verbos. Ustedes están hablando más del pasado todo el tiempo, o incluso están hablando desde el futuro. Ahí les da una clave, contando el número de palabras, en dónde está viviendo usted, en cuál de los tiempos, pasado, presente o futuro. Qué chévere. Bueno, Paola, ya que vamos aprendiendo acerca de esta decisión, de este enamoramiento y de este conocimiento, pero realmente a la hora yo pienso que lo que más cuesta es la primera palabra de esta palabra decisión. ¿Por qué? Realmente decir y decidir y ponerlo en práctica no es tan fácil. Muchas veces decimos, sí, yo quiero cambiar, sí, yo lo quiero hacer, pero no sabemos cómo, no encontramos los medios y nunca encontramos el tiempo, siempre lo dejamos para mañana. Y ahí viene la cuarta letra que es fundamental y es la I, y es esa inspiración. ¿En qué te estás inspirando? Si tú tienes un motivo que realmente te conecte, que realmente te ayude a levantarte todas las mañanas a conseguir esa meta, que sea un reto tuyo, que lo disfrutes y que realmente quieras sacarla del estadio, como decimos, tú lo vas a lograr. Si tú no has identificado eso que te inspira, vas a tirar la toalla muy fácil. Es verdad. Entonces, lo importante es saber qué es lo que a mí me inspira para que yo esta meta que me estoy poniendo hoy personal, que es una gran meta para mí, que voy a crecer como mujer, que voy a crecer como persona, que voy a impactar mi entorno, realmente la logre. Y que no al primer momento o al primer obstáculo, yo diga, no, es que esto no es para mí. Y uno mismo se da las disculpas. Claro. Pero nosotros somos perfectos. Ay, no. Claro. Exacto, es que no era para mí, yo no estaba preparada, no era el momento. No, sí es el momento. El momento es el que tú elijas y no hay suerte. La suerte es estar preparado en el momento oportuno. Cuando a ti te llega una oportunidad y tú estás preparado, por eso dicen, ay, es que Lina tiene mucha suerte. No, Lina venía preparándose. ¿Qué hay detrás, Laura? ¿Qué hay detrás de todas las carreras, de todos esos trayectos que ustedes han recorrido? Sí. Sí, preparación. Porque ustedes hoy están aquí y de pronto compañeras no. También es que no tiene esa preparación, no tiene la oportunidad ni ni la ve. No la ve, no la ve la oportunidad. Sí, es cierto. Pero bueno, cuando las personas de pronto, Pavo, no han identificado eso, es fácil, es difícil. Ahí sí es como dicen, no, es que no ha llegado el momento. Más tarde, más adelante, eso le va a salir, mejor dicho. Y muchas personas se quedan ahí, estancadas y no se dan cuenta qué es esa motivación que necesita. Porque es que si no hay eso, definitivamente puede tener la mejor oportunidad del mundo y no lo va a inspirar para nada. ¿Cómo descubrir eso? Miren, hay algo y es que cuando usted lleve de pronto mucho tiempo en el mismo trabajo o mucho tiempo en el mismo matrimonio y comienza a ver la rutina, lo importante es recordar esos primeros momentos. ¿Cómo nos enamoramos? ¿Cómo nos apasionamos? Realmente es una decisión. Yo recuerdo el padre Reynaldo Suárez, que es comunicador y fue comunicador en la alcaldía de Medellín, y nos decía cuando nos iba a casar a mi esposo y a mí, decía, es que el matrimonio no son un montón de felicidad con un poquito de dificultad, no, es mucha dificultad con unos momentos de felicidad que hay que aprovecharlos, pero es una decisión, yo decido amarte, yo decido amarte, cuando yo decido amarte es que yo digo, tengo muchas otras opciones, pero yo tengo un foco, yo estoy contigo, yo te respondo, yo te respeto, tú me respetas y aquí hay una relación. Entonces, en ese orden de ideas es aprendamos a identificar qué fue eso que nos enamoró de nuestra carrera, qué fue eso que nos enamoró de nuestro trabajo, qué fue eso que nos enamoró de nuestra pareja, y en ese orden de ideas poder retomar para volvernos a enamorar, es que es un tema de, es una matica que hay que echarle agüita, entonces así mismo son esos deseos y los sueños, hay que estarles echando agüita porque si no se nos olvida, y cuando uno no sabe qué destino tiene, cualquiera le sirve. Exactamente, así es, es cierto, es cierto. Bueno, esto está cada vez más interesante, recuerden que el 265-7757, 265-7757 es nuestra línea amiga, así que aprovechenla para que llamen directamente y hablen con nuestra invitada del día de hoy. Así es, tenemos buenas recomendaciones, el tema es para rato, así que aprovechen en cualquier momento y nos llaman ahora en Eurosupermercados.